En la Constitución Política Mexicana de 1917, se promulgaron las siguientes reformas. La no reelección del presidente, la anulación de la figura del vicepresidente, las garantías individuales que son la base de los derechos humanos, así como la división de los poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se establecieron también leyes sobre la propiedad de la tierra. Se señala que las jornadas de trabajo son de ocho horas y que la educación debe ser laica y gratuita. Centenario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917